Me imagino que las fallas serán mejor diseñadas, las bandas cuando toquen por la calle estarán muy afinadas, y parques y jardines. Bueno, el río Turia es imposible mejorarlo. Entonces, algunas cosas de Valencia, pocas, que no están bien, estarán mejor diseñadas. Pero es que Valencia es una ciudad ideal, entonces, ¿qué se puede arreglar en Valencia? Ese pestazo del azar cuando llega la primavera, no lo sé. El diseño es un sistema de pensar, de una metodología de hacer, y viene siempre de un proceso industrial y de una sociedad industrial. Antes eran los artesanos. Y, entonces, tiene una fuerza impresionante. O sea, continuamente, el diseño también son equipos siempre, muy multidisciplinares, y cualquier objeto que sale de una fábrica, pues hay detrás todo un trabajo para mejorar la producción, para mejorar el objeto. Gracias al diseño, continuamente, la sociedad pues va mejorando y va cambiando. Y ayuda muchísimo, claro. Pues muchas alegrías y muchos disgustos, me imagino, no lo sé. Nunca me acuerdo de los disgustos, me acuerdo de las alegrías. Pues, no sé, me gusta mucho que llegar a un sitio y que haya muchos diseñadores y te miran como diciendo, ¿qué? ¿Este qué hace aquí? No, es de... Entonces, esto de ser de un grupo que se llaman diseñadores, estoy encantado y agradecido que la comunidad del diseño no me considere diseñador. Entonces, es como... ¡Wow! ¿No? Vas... Tenía un equilibrio bestial con la naturaleza y se sabía perfectamente mil cosas desde que vivimos en ciudades y nos hemos olvidado. Y creo que ahí el diseño es un sistema de pensamiento, de trabajo, de reflexionar, de... Que puede ayudar muchísimo. No solamente a nivel de comunicación, sino también de saber producir. Mucho más responsable y una palabra horrorosa que es sostenibilidad. Pues es muy importante. Y ahí está el futuro. El futuro del diseño tiene que pasar por ahí. Tiene que pasar por repensar las producciones y por qué otra silla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!